¿Qué es el sector agropecuario? Aunque no todos, no el caso de Villa Álvarez, ni del señor Norberto Quesada, ni el caso de Toral, como que pertenecen a esa, es una escuela que no es Fernando el Jefe, es Aquino, el coordinador de ese grupo. Y ese grupo es tan coherente que el señor Ramón Santos ha podido desencamar al amigo Amézquita. Nosotros tenemos al ingeniero Manuel de Jesús Zamestica, que fue ministro de Agricultura en los 12 años. ¿No, en los 10? No, en los 12, fue dos veces. Entonces, ni pudo Enriquillo, ni pudo Manegonte, ni pudo Wilson, ni pudo Quesada, pero lo pudo este señor. Es un clan que hay de los agentes del sector agropecuario balaguerista. Yo diría que, primero, gracias a ustedes por darme el privilegio de sentarme en esta tribuna. No, al contrario, el privilegio de nosotros. Yo diría que no es un clan, sino como un sentimiento hacia la agricultura en el entendido de que Domingo Marte, Pedro Bretón, Sandino de Jesús, Eligio Jaques y los otros, Hipólito Mejía. Y los otros, que se me puedan escapar, hemos mantenido una relación de afecto, de amistad y de cooperación cuando cada uno nos ha tocado dirigir el ministerio. Es decir, esas son gente que siempre hacen sus aportes. Pero nunca tú has tenido un ministro que acuse al anterior, ni que diga que ese es el otro gobierno, como que entre ustedes hay como una solución de continuidad. Sí, pero a veces se acusa porque a veces se desacata. ¿Hay un domingo o martes que usted sustituyó o él a usted? No, yo sustituí a Meme Viñas. Amén. Y después que sustituí a Meme Viñas, en la segunda ocasión sustituí a Nicolás Concepción. Ah, Concepción. Es el de Bonao, ¿verdad? El de Bonao, una gran persona y un gran amigo. Sí. Entonces, a veces se acusan los secretarios, depende del comportamiento, porque yo no me puedo sustraer a un mal comportamiento para que la agropecuaria camine por los senderos positivos. Yo te fui dos veces. Tuve el privilegio de ser el único en el gobierno de Balaguer, que fue dos veces. Pero el doctor no tuvo dos veces. No. Pero estuvo en el Bagrícola también. Sí, Pedro fue administrador del Banco Agrícola por mucho tiempo. Siete años. Bien. Lo dije y fue ministro de Agricultura en el 77-78. Es verdad que ustedes, antes de ser Hipólito, ministro de Agricultura, todos le compraban los insumos a sus negocios. Sí, yo le compraba insumos a los negocios de él porque era el mejor oferente, no porque era Hipólito. Inclusive el presidente me dijo una vez, que vende todos los productos en la agricultura, digo, porque son los mejores y son los más baratos. Y por eso se le compraba, pero no, Hipólito no. Hipólito era un hombre en su comportamiento como comerciante que nunca llevó una corbata al Ministerio de Agricultura. Ni nunca te invitó a comer tú siendo ministro de Agricultura. Era por las rayas y por la calidad y por los precios. Bien. La maquita, ¿de qué tú te ocupas? ¿Por qué saliste de la política y de eso? Primero me ocupo de mí y después me ocupo de mi finquita y de mi pollo. Aunque tiene grana. Sí. Pequeña. Pequeña, pero porque yo tuve que salir porque a veces ustedes hablan aquí, yo lo oigo teorizando, y producir no es fácil. Es como una cárcel sin puerta. La gente cree que es fácil producir y los pollos, ahora mismo están hablando de los huevos. Y si a usted lo llama, antes de que entre, que ellos tienen como mil preguntas, a México, si a usted lo llama el equipo agropecuario y le dice, ¿qué te preocupa de la producción nacional y qué tú nos recomiendas? Porque tú no tienes cuchillo que afilar a este gobierno. Tú puedes decir lo que le conviene al país. ¿Qué tú le dirías? Yo soy un soldado, no de este equipo agropecuario, sino de cualquier equipo agropecuario, de cualquier gobierno que me necesite y que me solicite. Pero el equipo agropecuario actual está lo suficientemente artillado para dar una buena respuesta al país en el aspecto de agropecuaria y de alimentos. Hay técnicos muy calificados. El ministro es un hombre cercano, es un hombre de acompañamiento a los productores, es un hombre que te coge el teléfono, es un hombre que tú lo visitas y lo ves, es un hombre que oye, que escucha, porque él más es un gerente y es un productor. Es una ventaja que tiene porque es gerente y es productor desde pequeño, él y su familia. Yo tengo una lista de todos los que han sido secretarios y más del 50% han sido agentes hacendados, no necesariamente profesionales agropecuarios. No, en algunos... Que es un tema similar al de la medicina. En algunos casos se han cometido, diría yo, bache, con el mismo gobierno del presidente Balaguer, cuando puso un amigo queridísimo mío, que me dio absoluta confianza, que me privilegió como técnico y como funcionario, que fue Cruz López, de la Vega. Era abogado y era un señor, como decimos nosotros del campo, muy buena gente, pero en el aspecto agropecuario... Y dedicado a las leyes agrarias. Deconocía, correcto. Lo que te quiero decir es que hay técnicos preparados y la agropecuaria tiene muchos componentes. A veces pueden ser buenos técnicos, pero a veces el tiempo no los favorece. Y la gente exige lo que quiere. La gente no tiene compasión con la agropecuaria. Por ejemplo, los huevos están a 6 pesos. Tú das 180 pesos por un cartón de huevo. Y la gente, hay titulares en los periódicos hablando que está caro. Compre 6 pesos de salami o compre 6 pesos de arenque. Primero no se lo venden. No lo venden. Es el bondadoso de acompañamiento de los dominicanos. Y hablan de él. Pero no se dieron cuenta. Cuando los productores de huevo se fueron a la quiebra, que tú ibas a las granjas de los amigos y el mal olor de los huevos pudriéndose. No se soportaba. No se soportaba. Entonces la gente no comprende eso. Lo que quiere es su huevo y lo quiere es barato. Por eso que a veces los presidentes se incomodan y le dicen que lo pongan. Los plátanos. En estos días los plátanos acapararon la atención que tú creías que era que el gobierno se iba. Esta gente no tiene culpa de plátano. El plan de huevo. Pero ¿qué usted cree? ¿Cómo podemos manejar? Nosotros, por ejemplo, que estamos en el sector, pero no pertenecemos al sector como productores directamente, pero uno recibe todas las opiniones y todas las experiencias de la gente. ¿Te descartan que es un problema? Te dicen no, no es un problema de intermediación. El intermediario es necesario. Bien. Pero por otro lado, tú ves el gobierno reuniéndose directamente con los... ¿Intermediarios? Los intermediarios, no, los supermercados. Y poniendo camiones en la calle a llevar los productos. Entonces, ¿qué está haciendo? Buscando eliminar los intermediarios. Segundo, que es un problema de que con la pandemia no se cuadró, la siembra suficiente y hay una escasez en algunos productos. Desde su punto de vista. Otros te dicen a ti teorías. Yo, por ejemplo, conversé con Ramón Hipólito Mejía aquí en este programa. Y Ramón Hipólito te dice a ti, aquí hay que convencerse de que hay cosas que nosotros no debemos sembrar. Él te menciona, por ejemplo, el mismo ajo. Él dice, aquí hay producto que da trabajo. Entonces, por otro lado, tú dices, ¿cuál es la medicina? ¿Qué usted entiende que nosotros debemos de hacer, por ejemplo, ahora con este tema de los precios? Seguirlos manejando así para evitar los intermediarios y traerlos, si hay que traer el déficit. Y a nivel de futuro, ¿qué usted opina con respecto de eso? De decir, no nos metamos en todo. Vamos a ser eficientes en plátano, en huevo, en arroz, en las cosas que sí podemos ser rentables y en lo otro vamos a traerlo. Bueno, fíjate que la agricultura no es así. Es que están equivocados. Ustedes hablan de plátano. ¿Qué tiempo tiene este gobierno? Tres meses, cuatro meses casi. Un plátano se lleva doce meses, es un ciclo vegetativo. Ok, pero ellos tienen cuatro, faltan ocho. Pero hay que ver si los terrenos estaban preparados, que hay que darle corte, cruce y rastra. Eso se lleva por lo menos 30 días en condiciones positivas de que no mucha sequía y que no mucha agua, para que la maquinaria pueda hacer ese trabajo. Después hay que hacer un marcado, el ahoyado. Hay que conseguir la semilla o la cepa. Hay que sembrar y que todas esas condicionantes se den mediante un proceso que pueda llegar a que ese plátano esté a catorce meses. Entonces... Lo que va a suceder dentro de un año, tú tienes que pensarlo hoy. Pensarlo hoy, pero... Y ver si es la época, porque también hay época de siembra. Sí, pero espérate. Pero también, si la semilla aparece. A mí me llamó un amigo que le consiguiera cepas para 50 tareas. Digo, yo no tengo. Dice, ¿y con quién? Digo, no sé. Entonces, agricultura le preparó los terrenos, pero él no tenía la semilla. Pero no era porque no la tenía, era que no aparecía. Es que ya esos programas prácticamente desaparecían. Digo yo, pero la gente no cuenta eso. La gente lo que quiere es su plátano a cuatro pesos. Exacto. Que tampoco se le puede poner a cuatro pesos. A poco puede ser a cuatro, porque el productor que hace el mayor esfuerzo tiene que ganar. Entonces, nosotros no tenemos leyes de regulación. Ah, que planifiquen. Pero no tenemos leyes de... Yo siembro lo que yo quiero. Sí. No lo que me dice nadie. Yo siempre se lo he tratado. Yo siembro lo que yo quiero. Y hay otra cosa que es la oferta y la demanda. Si hay poco huevo porque hubo una crisis, entonces va a venir un aumento de precios porque muchos van a desaparecer. Entonces, si subió el pollo porque hubo una crisis, va a subir de precios porque muchos granjeros desaparecieron. Entonces, la gente... Estamos a libre juego de la oferta y la demanda. Los terrenos fértiles. Otro caso parecido. No se debe de sembrar de varilla y cemento. Ajá. Y si ese pedacito de tierra que yo tengo, esa tarea, la que me va a dar el bienestar de mi vida para siempre. Esa es la que te la pinta. Entonces, yo... Ajá. Entonces, y tú que eres riquito, eres que la compras para una villa. Pero que no hay una ley que regule esa situación. Ahora, si hay una ley que dice en Moca no se puede sembrar. O en La Vega. O en La Vega o en Salcedo. Pero cuando no se puede sembrar en la zona rural de tal paralelo a tal paralelo, de tal paralelo, entonces sí es otra cosa. Pero no de Boca. Ni de teoría. Ni que pueda ser una decisión de un alcalde de una época que autorizó una urbanización. Correcto. Es como hablábamos de la ROY y de la SAC. Es que es un código para todo eso. De la ROY y de la SAC. Hay países donde hay un área que no te la dejan bajar de ahí. Cuando se muere una persona, dice, no, no, si es menos de cinco, de diez áreas, ya no puede vivir. Pero que también eso tiene que ver con el derecho de propiedad. Porque tú pudieras decir, ok, yo no quiero que ese pedazo de tierra, realmente yo no quiero que ese pedazo de tierra en la carretera sea agropecuario. Entonces, hasta donde una, aquí hay jurisprudencia. Eso que usted dice de que no hay una ley de reordenamiento territorial claro. Creo que hay una que está en proceso. Mira, yo te voy a decir algo. Aquí en los centros comerciales de Santo Domingo, más importante, hay debates grandísimos de discusiones de cuando un dueño de un local dice, cerré la tienda, cerré, se quebró su dueño en su tienda y dice, yo quiero poner mi oficina aquí adentro. La plaza dice en los estatutos, usted no puede poner una oficina en un lugar comercial. Sí, pero la persona se va a la ley y dice, esto es mío y yo no tengo otra cosa que hacer. Yo estoy obligado a usarlo en lo que yo lo necesito. Y eso puede pasar con la parte rural, cuando una gente dice, yo necesito... Tiene que haber una ley que pueda prohibir eso. Pero si no hay una ley, yo soy libre. Con lo mío. Es como cuando ustedes hablaban de arroz y de las aguas. Nosotros hicimos un programa de nivelación de terrenos arroceros para economizar agua. ¿Y funciona? Sí, pero otro gobierno llegó y eso se cayó. Porque no hubo continuidad del Estado. Tú dices que hay que sustituir cultivos que no son rentables por otros más rentables. O que no podemos ser competitivos. Pero para eso hay que buscar alternativas y empezar un programa. A nosotros, como el de EREC Afta, nosotros aplaudimos cuando lo firmamos, pero no aplaudimos el trayecto para finiquitarlo positivamente. Y hoy estamos llorando y lamentando el problema que va a venir sobre el país con las importaciones. Porque no nos preparan. ¿Cuánto queda para que se quede libre total la importación? Muchos están desgrabados y muchos lo van a desgrabar en los próximos años. Cinco o algo ahí. ¿Pero qué pasa? A 2015. No nos preparamos para eso. Claro. Entonces no es un momento de crítica. Es un momento de unidad. Y de reaccionar. De todos. Para apoyar al gobierno en subir su voz. ¿Tú no le puedes apagar al almanac? A subir su voz. ¿Lo que no se hizo? En el gobierno de los Estados Unidos para que no puedas revisar eso. Por eso todos unidos. Entonces hay unos que critican, pero ¿qué tú haces con la crítica? Pero hay otra, otra, algo que debimos hacer que no hicimos, que fue que teníamos que ir aumentando, reduciendo los costos de producción en base a programas específicos. Sí, pero es que es su teoría. Entonces es como que se soltó todo en manga. Es que es su teoría. Porque ¿cómo tú bajas los costos de producción del combustible? Si tú produces combustible, ¿cómo tú bajas el costo del dólar? Sí, pero usted acaba de decir que se hizo un programa de nivelación de terreno. Correcto. Ahora, ¿qué ha sido bueno para eso? Un componente bueno, la tasa cero. Exacto. Eso es un componente importante. Sí, porque el costo... Que es el aspecto financiero, que es la tasa cero. Ahora bien, hablaban aquí del Banco Agrícola. El Banco Agrícola tiene su norma por la superintendencia de banco. Sí, ya es... Entonces, el banco es para preservar la institución que haga los préstamos adecuadamente según la ley. Pero también tienen préstamos prendarios, pequeños. Entonces, el Banco Agrícola tiene que tener un regimiento de comportamiento basamentado en la ley. El gobierno tiene que estar llevando aportes. Por eso, muchos dicen sabiéndolo, dicen sabiéndolo. El Banco Agrícola va a aportar los 5 mil millones de pesos. Bueno, ok, es un volteo que riega la arena. No, eso tiene que tener sus reglamentos y a quién va dirigido. Porque después ustedes, ahí teorizando, son los primeros que dicen, el dinero lo votaron. Sí. Ah, entonces, por eso es que hay que reglamentar esos préstamos. Eso tiene sus instituciones para eso. No, digo yo. Para aportar dinero, porque hay fondos a fondos perdidos. Hay donaciones a fondos perdidos. En todo se pierde y se gana. Pero lo que te quiero decir es que tiene que tener una reglamentación para poder prestarse dinero adecuadamente, para preservar la institución para los de ahora y para los que vienen. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sería un programa, como tú decías, un fondo de garantía del gobierno para aquellos productores que no tienen acta de nacimiento. Porque así nació el Banco Agrícola. No, no. Cuando el Banco Agrícola se estableció. Sí, pero que ya... O sea, el gobierno central era el garante de los préstamos fallidos. Ya eso ha cambiado. Sí, sí, sí. Y nosotros no nos podemos sustraer al pasado. No. Porque eso cambió. Lo que te quiero decir es que un fondo de garantía del gobierno para los pobres, digo ninguno pobre, porque decía Faña que los míos son los pobrecitos. Eso no es verdad. Digo que las reformas agrarias son los pobres. Son tan eficientes como los que no son de reforma agraria. Y son tan pagadores como un cliente normal del Banco Agrícola. Porque eso fue lo que Balaguer pensó, era eliminar la pobreza de esa gente del campo. Claro. Que eran echadillas. Sí. Y eran obreros de esos terratenientes. Y lo que se perseguía era liberarlos dándole una parcela. Y el que tiene una parcela de arroz de 50 tareas, tú sabes que no es pobre. ¿Cómo valora el ingeniero América el equipo, aunque usted dijo algo ahorita, el equipo agropecuario del gobierno y la gestión, no la gestión, sino el conocimiento de las cualidades buenas o malas que pueda tener el señor Lindbergh? Oye, Lindbergh, yo lo dije ahorita, es un gerente y es un productor eficiente desde que nacieron, porque nacieron en el campo y todavía su casa está en el campo. La de él está en el campo. Esas son cualidades que poca gente la tenemos porque no hemos tenido la oportunidad a veces de ser gerente y otras veces no tenemos la oportunidad de ser productor. Y él conjuga las dos cualidades. Segundo, él tiene un equipo técnico de primer orden, porque hablar de Ortiz Quesada, hablar de Pérez Cueva, hablar de José Miguel Cordero Mora. ¿En qué está Pérez Cueva allá? Allá, asesorando al ministerio, es hablar de gente de primer nivel. Es un soporte en dólares que él tiene como técnicos. Y después hay muchos técnicos en agricultura que tienen la calidad y el conocimiento para impulsar lo que es una buena planificación y una buena orientación de la agropecuaria. Yo creo que si el secretario, su equipo, llámese Faña, llámese Inéspera, llámese el FEDA que está haciendo un gran trabajo. Banco Agrícola. El FEDA que está haciendo un gran trabajo, sobre todo con las mujeres en el campo. La pone a cosechar y la pone a vender. El Banco Agrícola. Si hacen una buena unidad, si hacen un buen apoyo bajo una sola dirección, ellos no tienen más que esperar el éxito. Porque la naturaleza lo ha favorecido con las aguas. Con las lluvias. El crédito del presidente dio un palo con poner 5 mil millones de pesos a tasa cero. Entonces lo que tenemos que esperar, 14 meses para juzgar. Y la gente está comiendo en la pandemia. Sí, porque la gente habla mucho. Porque eso también tuvo que comer. Porque hay que ser honestos. La previsión de un ministro, cuando está en el periodo, como hablábamos ahorita. Los plátanos, un año esto aquí, 24-7 tiene que estar en eso. El agricultura no es dueño de la tierra, lo que decía Maikita. No, porque yo siempre lo que me da la gana. Pero desde ese ministerio se logran muchas cosas. Estimular, porque por ejemplo, ellos han preparado, según el ministro, 500 mil tareas. Ya eso te estimula, te empuja y te conduce a sembrar. No, porque ese es el primer parto de la producción, que es la preparación de la tierra. Entonces cuando te la preparan, es el primer estímulo para que tú siembres. Entonces eso es importante y tiene el financiamiento barato o dado, para decirlo de otra manera. Entonces son dos elementos y la naturaleza te ha favorecido. Son elementos fundamentales para tú hacer una buena producción. ¿Cuál es su posición, su opinión de cómo entregar, si hacer subastas para otorgar los permisos a través de la Junta Agroempresarial como lo hacían o de entregar los permisos en el mismo Ministerio de Agricultura como se está haciendo ahora y parece ser que de una forma bien organizada y también está funcionando? Por respecto al precio, ¿cómo altera? Una cosa es el control y otra cosa es el peso. Bueno, lo que pasó fue que eso se prostituyó en un momento. Y cuando las cosas se hacen mal, tienden a desaparecer. Si usted hace la cosa bien hecha en cualquier gobierno, eso tiene que prevalecer. Entonces cuando lo prostituyen, entonces por eso fue que pasó a otro estamento, los concursos de los permisos que están en ese otro estamento se manejó de una u otra manera con honestidad. Sí, pero subía los precios. Sí, pero vamos a poner la cosa clara. Eso es otra cosa. Ahora bien, yo creo en los permisos más que en la ley y en los permisos en un ministro serio. Si el ministro es serio, como yo espero y creo y afirmo que es Limber, así mismo van a salir los permisos adecuadamente. Porque los hombres somos los que prostituimos la ley, prostituimos los procesos y prostituimos los elementos que se nos dan para ejercer una función. Todos los gobiernos tienen leyes y ahora hay una ley de contratación que eso hay que subirlo al portal y después que tú lo subes al portal, eso es una cosa que por todos los procesos que pasa, no se debiera perder un sobre Manila. Y sin embargo roban, entonces depende de los hombres. Yo confío que el secretario está haciendo un buen, tiene un buen comportamiento, lo ha demostrado con los permisos y lo está orientando. Solamente con darle participación a algunas personas que no tenían la participación calificando para ello. Y yo, palabras mías, no quiero meterte en eso a ti, yo creo yo que lo que dañó el mecanismo y el sistema, que yo lo elogí muchísimo, fue el cariño que le tomaron a la prima que se pagaba por los permisos. Me refiero al cariño en el sentido de que, ah, pero estamos generando un fondo para hacer cosas agrícolas, para resolver problemas. Pero que eso no puede ser así. Sí, pero si tú te recuestas un poco más para atrás, ni se hacían los caminos, ni se hacían las obras. No, 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 y otra cosa, la naturaleza de ese fondo, que se manejaba a discreción del ministro. Sí, pero lo que te quiero decir que sí. Óyeme, en un país que está con todo eso que tú acabas de decir, contrataciones públicas, y hay que tener tanta delicadeza y tanta transparencia, ¿cómo es que tú puedes establecer y cogerle ese cariño a que la gente pague 5 mil pesos por quintal de ajo para importarlo, o sea, 50 pesos por libra, en un país que no hay nadie que haga nada que no le ponga ajo? Porque nada, porque hasta el aguacate le majan un chin de ajo y se pone bueno. Y si usted quiere que le den un permiso con un grano de ajo resuelve, la fiebre, los que saben, saben de eso. Son modalidades que el mal comportamiento y la prostitución los lleva a buscar alternativas. Y entonces a veces hay cosas que hasta son de mala suerte para los gobiernos, como en el caso del gobierno que pasó. La producción en los últimos cuatro años de Contanza bajó de 15 a 10, a 5, a casi cero. La producción de ajo. ¿Qué tú quieres que piense la gente? Lo mismo del ganadero que Juancito Rodríguez le trajo el pantalón y se le cayó en el momento de deñado. Ya. Está bien. Bien. Si en este momento final, ingeniero, nosotros le dijéramos que le dé un mensaje a la ciudadanía con respecto a esa experiencia que usted tiene, usted con tantos años en el sector agropecuario y ministro en dos ocasiones, secretario del momento, que le diera un mensaje a los dominicanos y al sector agropecuario en específico, ¿qué usted le dijera? Con respecto sobre todo a esto de los retos que tenemos en el futuro, con no habernos preparado para esto de los desmontes, arancelarios y del libre mercado. Que tengan fe, que tengan confianza en Dios, en el país, en las autoridades, porque yo soy un hombre positivo y yo creo más en la cooperación que en la crítica. Si yo tengo un conocimiento de algo positivo, tengo que ponerlo a favor del país. Entonces yo creo que las autoridades están trabajando, que tienen la intención, que tienen el deseo. Yo lo exhorto, como lo dije anteriormente y en un artículo que produjo hace un tiempo, que la unidad es importante en el sector agropecuario. Que hacía mucho que no se daba. Exacto. Porque una vez duramos seis meses sin directorio de ganadería, porque no se ponían de acuerdo los políticos, los veterinarios políticos. Sí, cuando nosotros fuimos autoridades agropecuarias, yo hablaba por Sandino de Jesús en Montecristi, yo hablaba por Pedro Bretón en Higüey, yo hablaba por Farías Cabral en Barahona, y yo le decía, mañana viene el Indri a resolverle ese problema. Entonces era una unidad de acero y una unidad de respeto. Entonces eso es muy importante en los gobiernos, que las autoridades agropecuarias tengan la suficiente solidez entre ellos para que sean ejemplos ante los productores y ante el país. Bien, vamos a darle las gracias al ingeniero Manuel de Jesús Amésquita, ex ministro de Agricultura y productor agropecuario en República Dominicana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a recordarles también que 27 de febrero, esquina privada Cerdo Centro, donde usted tiene todo amplio menú, comida empresarial desde las 11 de la mañana y ahora haga sus encargos de sus piernas de cerdo para todas las actividades de Navidad. Cerdo Centro, lo mejor y lo nuestro. 27 de febrero, esquina privada. Noticias de la Ciudad de Concreto